Qué lindo, qué lindo está el monte, miren, qué lindo está el suelo, miren qué lindo que uno se rebala aquí en este lodo, miren qué lindo, uno se rebala aquí en este lodo, miren qué lindo, gloria a Dios, gloria a Jesús, miren qué lindo está eso, gloria a Jesús, eso está lindo, eso está hermoso, está bello eso, está precioso, gloria, gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Esto está lindo. Para la gloria y la honra del Señor. Estamos lindos aquí adentro en el monte. En esta tarde. La peca se nos va a poner buenísima con esa agua que ha caído. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Padre, gracias!